hola muy buenos días amigo peter te agradezco que me hayas solicitado amistad yo encantadísimo toda la gente que ama la música como yo la amo pues son mis amigos y son bienvenidos a mi a mi corazón voy a dedicarte un trocito de una canción para que tú la guardes como recuerdo de esta incipiente amistad que espero que dure mucho tiempo que dice moruccia moruccia divina clave el tempranero quisiera quisiera en tu boca besarte el primero cantarte 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 muy quedo decirte me muero mouccia de rosa clave el tempranero moruccia me muero un abrazo desde españa y hasta el próximo contacto